Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Amigos de Cancún Channel, estamos haciendo unas encuestas para saber cómo está nuestro conocimiento sobre nuestro estado de Quintana Roo. Acompáñenos. Me imagino que deben ser como unos ocho más o menos. Sí, está Otompe Blanco, está Solidaridad, está el mismo de aquí de Benito Juárez y hay muchos otros. El más nuevo y reciente es el de Puerto Morelos. Ocho, ¿no? Cinco. No, no, no hay de... Creo que son diez. Es un pello blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres, Benito Juárez, Quintana Roo y ya no me acuerdo de otro. Once. Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Cancún, Municipio de Solidaridad, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Cancún Inquín, algo así. Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres. Me faltaría uno. En realidad, no. Hombre blanco y creo Isla Mujeres, ¿no? Solidaridad, cuatro. Tiene once. Bueno, estamos en Benito Juárez. Este... Cantón Inquín, que está del norte. Tulum. Y está... Hijo de estos Chetumal y... Ah, caray, no, pues casi, la mayoría no sabe. ¿Once? No, no, no me lo sé, todos completos. No. Bueno, hasta ahorita no... Bueno, sí, pero ahorita me agarras improvisado. Osumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, este... Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Isla Mujeres. Hijo de estos Chetumal, ¿no? Ok. ¿Con? Benito Juárez. Benito Juárez. Chetumal, ¿no? En Benito Juárez. Ah, al municipio de Benito Juárez. Sí, Benito Juárez. Bueno, municipio de Quintana Roo, ¿no? Benito Juárez. Benito Juárez. No sé. Benito Juárez. Como acaban de ver, las respuestas, muy pocas personas saben en realidad cuántos municipios tenemos. Continuamos con nuestra programación.